¡Es increíble! A ver si me toca alguna legendaria que no tiene pinta, la verdad Pero bueno, ya sabéis que ahora en el Paz Royal han implementado las cartitas estas raras, los comodines Y la verdad es que sirven de bastante A ver, yo sinceramente no sé si prefiero un cofre de esos o 20 comodines especiales Ya que no te puede tocar legendaria ahí Pero en verdad no está para nada mal Ya sabes que comprando el Paz Royal al principio ya te dan 10.000 de oro Que bueno, está bien Y ya sabéis que, por ejemplo, por la parte de la derecha ya todo es prácticamente gratis Y en la parte de la izquierda, que por cierto, para que me pregunte ¿Y por qué no te compras todo el Paz Royal antes que nada? A ver, no me sirve de nada O sea, estoy completamente maxeado Y lo del oro de ayer, lo de que dije que tenía un poco de oro, era broma O sea, yo pensé que se había notado el tema del... A ver, lo dije un poquito serio, entonces lo entiendo que lo hayas entendido así Y yo no me compro el Paz Royal pues porque... Pues porque eso, porque yo estoy todo maxeado Y la única manera de que yo llegue a comprar el Paz Royal Es que me guste tanto la skin de torre como el emote Pero es que también tengo un montón de skin de torres aquí Y que digo, ¿para qué otra más? No le veo sentido Entonces, dicho esto, vamos... Bueno, dicho esto y habiendo aclarado esto Vamos a ver el Paz Royal Que como veis, dan tokens Mirad esto, o sea... Ya, no sé si ahora mismo está en la tienda Creo que, si no me equivoco, no, no Ahora mismo no está Pero es solo este cofre Digo este cofre, este libro Cuesta 2.500 gemas Y creo que más Porque el que cuesta 2.500 gemas es el cofre Digo, el libro como legendario No el libro mega legendario Que es el que creo que se llama este Que lo que puede hacer es que puedes Darle las cartas de un nivel a cualquier carta Es decir, si tienes una legendaria a nivel 12 Y solo tienes una y te pasan 19 Tú pones este libro y te da 19 legendarias O sea, una locura Ya solo por este libro Yo creo que ya hasta vale la pena Dependiendo de la situación en la que estés Clarísimo estás Pero no por eso vas a comprar un Paz Royal Porque al final Yo tampoco me gastaría eso Entre comillas Solo por esto Para mejorar una legendaria A ver si es la única legendaria que te falta Y la quieres sí o sí O demás Pues sí, la verdad es que vale bastante la pena También tenemos algunas llaves No olvidaros que tenemos los cofres Ahora sí que hay menos cofres Pero no sé que penséis que es mejor Si los comodines o los cofres Yo prefiero los comodines Porque al final mejoras la carta que quieres Y para que te den un cofre épico Y después te toquen 7 rompemuros Y yo sé que son bombarderos O no me acuerdo ni como se llaman 10 clones y 3 rabias Pues la verdad es que Es que prefiero que me des unos comodines Las cosas son como son Y aquí tenéis la skin de torre Oye que la skin de torre Les digo Está bastante guapa Y sobre todo es basado en el peca Si te gusta el peca Pues la verdad es que está bastante bien Y aquí pues te van dando más comodines Te van dando pues Más cofres En la parte de la derecha Al fin y al cabo es gratis Entonces eso prácticamente No lo contamos Te dan llaves Las llaves están bien Pero tampoco es como una locura Es decir Buah dan llaves Hay que comprarlo Pero ya veis que el pass royal Lo han cambiado todo Y prácticamente son todos Comodines Comodines más comodines Y un token ahí Como diciendo A ver que también hay tokens Dentro del juego Vamos a poner alguno Que si no la gente se nos olvida Yo prefiero 10 comodines Antes que Que un token la verdad Pero igualmente está bien El emote del peca Un poquito raro La verdad Es un peca shiny yo creo Pero mirad Con la flor Y la mariposa Y todo Está bastante bastante guapo Y Tenemos el Tenemos aquí pues Los comodines Que dan más comodines Y más comodines Que tampoco es mucho más Un token Te dan una moneda Que eso lo puedo utilizar Para mejorar cualquier carta Es decir Si te cuesta 100.000 Lo que sea Y te dan más comodines Y al final No te dan ya El cofre legendario O sea El cofre legendario Lo han quitado Pero en parte me gusta Me gusta Porque al fin y al cabo Te dan un comodín Que el comodín Lo que hace Es que puedes ponerlo Pues en cualquier carta Aquí te dan un libro común Ojo Libro común Que esto es súper bueno O sea Me extraña que lo hayan dado En el pase gratis Que me extraña Y al mismo tiempo Súper bien Por Clash Royale Porque al final En el pase gratis Vas a conseguir el libro Y si te faltan 5.000 cartas Para mejorar una común Pues las vas a poner Y lo vas a conseguir Y me gustaría que en las siguientes seasons No pongan otro libro común Sino pongan uno especial Otro épico Legendario está claro que no Pero Está bastante bien Sobre todo Los dos comodines estos Que uno Ya sé que es Gratis Pero la verdad Es que está bastante bien En general diría yo Que el Pass Royale En cuestión De Dólares Digamos que es Dólares Si quisieras comprar Todo esto por separado Esto ya solo te vale Como 30 dólares O sea El Pass Royale Digamos que cuesta 5 dólares Por ejemplo Esto solo ya te cuesta Literalmente eso O sea 30 dólares Después La skin de torres Siempre te la pone una oferta Que te debería costar 10 El emote Digamos que 5 Todos los comodines Todos los tokens El esto El demás El Pass Royale Tendría un valor Dentro del juego Dependiendo de las cosas Que han puesto Clash Royale Como de unos 50 60 dólares Diría yo Que aproximadamente No sé Exactamente Sé que no Pero Yo creo que Tendría como Ese valor aproximado Si quisieras comprar Todo de manera De manera Separada Más de 50 Diría yo Que seguro Y al final Lo que cuesta El Pass Royale Es eso Te cuesta En mi moneda Es los euros Pero en dólares Pues sería Como 6 dólares Pero aquí es como Un poquito más caro Por un tema ahí Que no sé Es medio rollo Pero costaría 5 dólares Y te da todo esto Entonces ¿Vale la pena? Si no Es decir Si no juegas Mucho a Clash Royale Si no juegas una partida Cada 3 días Te ojo que no vale Casi Casi la pena Porque al final Tienes que jugar Para conseguirlo Eso es la cuestión Del Pass Royale Que en la victoria 5 Ya te dan esto Casi que no jugando Ya te vale la pena Pero Si estás maxeado Tampoco vale la pena Yo no No lo compraría De más Pero si estás por Pero si estás por Maxear Alguna carta En general Tu cuenta Y demás Te viene súper bien Sobre todo Que si estás Intentando maxear Un mazo Y demás Con esto Vas a subirlo muchísimo Porque Dan más de 50 Como diners Como diners épicos Yo diría que más Dan como 70 Dan muchísimos Especiales Dan 2 legendarios Es decir Que tu mazo Lo vas a poder maxear Bastante fácil La verdad Y sobre todo Que te dan una moneda Y demás Te dan bastante oro Entonces Al fin y al cabo Poquito a poco Con los Paz Royale Vas a ir subiendo muchísimo Y sobre todo con este Este me parece El mejor Paz Royale Que ha habido dentro del juego Vamos Sin ninguna Sin ninguna duda Entonces Si queréis maxear Vuestras cuentas Si tenéis la oportunidad Porque sé que no Todo el mundo Tiene la oportunidad De comprarse un Paz Royale Si tenéis la oportunidad De comprarse el Paz Royale Yo no lo dudaría Porque aparte de esta Te dan una skin de torre Te dan un emote Que la verdad Están guapos Y te dan muchísimos Comodines comunes Pero aquí tenemos 100, 100, 100 Un montón Al final te dan esto Pero sé que es lo de gratis Te dan el legendario Para mejorar cualquier legendario Que quieras Y dar pues Un montón de legendarias Si os faltan Debo dan esto Para subir de nivel Un montón de Estos especiales Para subir vuestras cartas Y demás De verdad A mí me parece Las hostias Por decirlo de alguna manera Dan un par de llaves Que yo no sé para qué Las ponen en medio Y dicen Que ponemos aquí Un par de llaves Que la verdad Está súper bien El Paz Royale Y yo me acuerdo Que los primeros que salieron No me gustaron tanto Porque no pusieron tantas cosas Y demás Pero ahora que se ha llenado De objetos mágicos Que los objetos mágicos Están chetadísimos Pero muy chetados Yo si tuvierais la oportunidad Yo sí incorporaría El Paz Royale Porque dan muchísimas cosas Vas a poder maxear Todo mucho más fácil Tenéis la skin de torre Que está guay Tenéis en emotes Tenéis muchísimas Muchísimas cosas Y a día de hoy El Paz Royale Es lo que más renta Dentro del juego Para maxear Incluso más que los Grandes desafíos Porque al final Yo creo que la balanza Tira un poco más Pues para el Paz Royale Que los Grandes desafíos Y antes Para mí No era así Para mí antes Era al revés Entonces si queréis Vais a hacerlo Porque tiene muchísimo valor A día de hoy Es súper bueno el Paz Royale Lo han mejorado muchísimo Con el tema de los objetos mágicos Y han sido muy amables Poniendo este libro Que podéis mejorar Cualquier cosa Incluso si no queréis Mejorar una legendaria Porque a mí me da igual Yo quiero mejorar Mi especial Que me faltan 200 Digo Mi épica Que me faltan 200 Pues lo ponéis Y podéis ponerlo ¿Yo el reservario Para el legendario? Sí Pero si no usáis Ninguna legendaria y demás Pues es un libro comodín Que podéis usarlo Para cualquier cosa Entonces El Paz Royale ¿Vale la pena? Definitivamente Sí Y bueno Si queréis algún tipo de vídeo Algún tipo De explicación De lo que queráis Ya sabéis Podéis dejármelo En los comentarios Así que Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Que a mí me ayuda muchísimo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!